Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video y en el video de hoy vamos a hablar de las decisiones que termina tomando el presidente de operaciones de béisbol Shane Bloom sobre algunos jugadores que pues claramente estaban ahí entrando en el arbitraje salarial y bueno la verdad es que hay dos que no me sorprenden, hay uno que si me sorprende que le hayan dado contrato para 2022 vamos a estar analizando y me gustaría que ustedes me digan en los comentarios que opinan de esto que opinan de las decisiones que termina tomando Shane Bloom y bueno antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like y activar esa campanita que de esa manera me ayudas demasiado pues comenzamos primero vamos a comenzar hablando de los jugadores que si le ofrece contrato Shane Bloom para la temporada 2023 claramente Rafael Devers que pues era 100% de que le iban a ofrecer un contrato Alex Verdugo también 100% Nick Piveta que también 100% Christian Arroyo también 100% Rhys Maguire 100% y Josh Taylor que en lo personal yo si esperaba que le dieran la oferta al final se la dan pero varios insiders estuvieron diciendo que igual ni le daban oferta a Josh Taylor al final se la terminan dando y también al enemigo número uno de los fans al enemigo número uno de los fans de los Marojas de Boston al amado de Alex Cora el protegido de Alex Cora Ryan Brazier pues el equipo de los Marojas de Boston deciden pagarle a Ryan Brazier por un año más y le van a pagar dos millones dos millones por un botajuegos es increíble pues bueno al final los Marojas de Boston deciden quedarse con Ryan Brazier y los jugadores que no recibieron este pues oferta fue Frenchy Cordero que pasa a la agencia libre un gran pero gran fracaso y Yu Chang un hombre que tomaron de las waivers que yo en lo personal creí que se le iban a quedar de utility pero pues no ellos dicen ahí está el Manuel Valdés para qué carajos queremos a Yu Chang y pues bueno claramente yo solamente estoy sorprendido de Ryan Brazier la verdad es que ninguno de los otros jugadores me sorprende de Ryan Brazier sí no entiendo sinceramente por qué pues por qué pagarle un año más si el hombre es un botajuegos y bueno vamos a hablar también de jugadores que podría firmar Boston que también fueron agentes libres bueno por ejemplo se encuentra este Josh James que fue uno de los relevistas de los astros de Houston que tampoco le dio un contrato al final pues Josh James usó un buen relevo pero se lesiona demasiado podría ser ahí otro jugador interesante y Alex Reyes que también los cardenales lo han terminado pues dando de las gracias un hombre que llegó a ser un buen cerrador y que se espera que fue abridor yo creo que Chamberlain lo tiene que tomar sí o sí aunque se lesiona mucho y ha venido con problemas yo pienso que Chamberlain lo tiene que tomar sí o sí la verdad es que no perdemos nada y podría ser el cerrador o a lo mejor un buen relevista que si algo se ocupa son buenos relevos también está ahí Cody Bellinger que bueno no creo que Boston lo vaya a firmar pero ahí está Cody Bellinger disponible que pues Boston sabemos que buscan ofensiva y Cody Bellinger no la tiene pero bueno es otra opción y también ahí está Dominic Smith que ya los liberaron los Mets que sonó muy fuerte para venir a Boston en la temporada anterior y pues bueno esos son los jugadores que han pues dejado en libertad los mearrojas de Boston a los que le han dado contrato y de estos que les dije les gustaría ver alguno a mí en lo personal a Alex Reyes Josh James también y bueno pues esto por hoy ya sabes suscríbete deja tu like y hasta pronto y hasta pronto